¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. México prehispánico. El territorio fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas hace más de 20.000 años. Por miles de años, los habitantes de esta región de América se dedicaron a la cacería y la recolección hasta que se descubrió la agricultura. En Huila, naquits, se encontraron los más antiguos restos de la domesticación de varios cultivos, aunque la agricultura se desarrolló también en sitios como el Valle de Tehuacán y la Sierra de Tamaulipas. La domesticación del maíz tuvo lugar alrededor del quinto elemento del milenio antes de Cristo. A partir de entonces, los grupos humanos dependieron cada vez más de los cultivos hasta que se establecieron las aldeas agrícolas y sedentarias en Mesoamérica. Mientras que en Mesoamérica la agricultura prosperaba, los pueblos norteños seguían siendo completamente dependientes de la cacería y la recolección. La historia prehispánica de lo que actualmente es el norte de México es mal conocida porque los pueblos que ocuparon la región tenían una cultura material limitada. Los pueblos de costumbres nómadas que habitaron los desiertos, costas y montañas al norte de Mesoamérica son llamados aridoamericanos, pero no compartían entre sí su cultura. La cueva de la perra Tamaulipas vio la invención de la agricultura en América y contó una presencia humana desde el año 12.000 antes de Cristo. Hay testimonios de los pueblos nómadas en sitios como Cueva de la Candelaria en Coahuila, 8.000 a.C. o el Conchalito, Baja California Sur. También en Baja California se encuentran las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco que continuaron en fusiones hasta el siglo XIX cuando desaparecieron los últimos indígenas de esta región. Algunos autores toman como marcador del inicio de la civilización mesoamericana la controvertida cerámica Pox de Puerto Márquez, fecha alrededor del siglo XXIV a.C. La cerámica mesoamericana podría tener origen en el contacto entre la costa sudamericana del Pacífico y el occidente de Mesoamérica. Los nuevos adelantos técnicos se difundieron por toda la región, de modo que algunos siglos después se produjo cerámica en otras aldeas del preclásico temprano, 2500 a.C. como Chupícuaro y Tlatilco. Durante el preclásico medio en toda Mesoamérica se difundió la cultura olmeca, floreciendo lugares como la venta en Tabasco que fue el centro ceremonial olmeca más importante. Después del ocaso olmeca tuvo lugar un florecimiento simultáneo de varios pueblos, destacan la tradición de las tumbas de tiro de probable influencia sudamericana. La cultura piolmeca en tres apotes, el florecimiento de izapa y el desarrollo de la cuenta larga. Al final de esta etapa Teotihuacán se ha convertido en la urba más importante del Valle de México durante el clásico temprano. La influencia de Teotihuacán se dejó sentir en toda Mesoamérica, apoyada por ser poder político y comercial. Tuve importantes aliados como Monte Albán, en los valles centrales de Oaxaca, la civilización mesoamericana se extendió hacia el norte en sitios como La Quemada. Del norte también llegaron influencias culturales visibles en la cultura huasteca. El clásico fue también la época de la consolidación de la cultura maya en la península de Yucatán, la planicia de Tabasco y las tierras atlas de Chiapas. Por otro lado, en los valles y las montañas del norte de la Sierra Madre Occidental se desarrolló la cultura paquime, resultado de la consolidación de la agricultura en el noreste y el intercambio entre Mesoamérica y Oasisamérica. Durante los siglos X al XII, el centro de México fue denominado por Taya Cicocotitlán, la capital de los toltecas. Esta ciudad estableció vínculos muy fuertes con varias regiones de Mesoamérica, pero particularmente con la península de Yucatán, donde se ubica la ciudad maya de Chichen Itza en Oaxaca. Mientras tanto, los mixtecos iniciaron un proceso expansionista que los llevó a ocupar los valles centrales donde habitaban los zapotecos. En 1325, los mexicas fundaron México Tenochtitlán, la capital del estado más extenso que conoció la Mesoamérica prehispánica, que solo rivalizó con los purépechas de Sitzután. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.